Pero yo creo que se les votó ahí, algo le pasó, que nos quiso cobrar 30 mil pesos de luz, entonces, fue así con que, oye, está bien que sí, estoy pagando 3 mil, 4 mil, está bien que sí, somos de alto consumo, pero de 3, 4 a 30, pero doblada, no seas cañón. Pero de eso a 30, 30 mil pesos, dices, no soy una industria automotriz, güey, o sea, no soy, no tengo máquinas que necesitan corriente trifásica, no tengo, o sea, tengo amplificadores, computadoras y ya, o sea. ¿Y fue un recibo bimestral o qué? Uno bimestral, así llegó, 30 mil varos. Y luego voy, y les digo, o sea, oye, es una casita de un piso, tengo a lo mejor 10 focos, este, pues sí tengo algo de equipo, ¿no? De cosas así, pero. Y son, y son, pero chécate mi, chécate mi historial, ¿no?